Piensen en esto Con la interrupción continua De mi amigo Pinhead El Cenobita de Hellraiser Continuamos con nuestros videos cortos Aquí en la conspiración de la verdad En esta ocasión nos corresponde hablar Del conflicto en el mar de China Una especie de triángulo Que es considerado una de las rutas mercantiles Con más tráfico Con más ganancia Con más afluencia De buques mercantes En el mundo Este mar Ha estado Se lo han estado compitiendo Por así llamarlo China, Filipinas Japón Y un par de países más Una comisión de las Naciones Unidas Ha declarado ya Que China no tiene ningún derecho A reclamar Ese mar O esas rutas Y sin embargo China Ha dicho Que no le importa En lo absoluto Lo que las Naciones Unidas digan China Desde su punto de vista Tiene el derecho total y absoluto De reclamar Ese mar Históricamente Aunque Los otros países Lo niegan Y dicen todo lo contrario El punto aquí Lo interesante Es que también Es que también en esa región Del planeta Están también sonando Los tambores de guerra Entonces Pues Yo creo que ya no hay lugar a dudas El desenvolvimiento Y el inicio De acciones militares De la siguiente etapa De la tercera guerra mundial Está a punto de comenzar Y eso Acredita Eso afirma Las especulaciones Que en este canal Hemos estado haciendo Con respecto a la posibilidad Del inicio de acontecimientos Terribles En este 2016 Y para 2017 Ni se diga Pero hay que entender La magnitud De lo que está sucediendo Señoras y señores Cualquier conflicto Que reviente Ya sea en Medio Oriente Ya sea en Ucrania Ya sea en el área Asia-Pacífico Con este conflicto Entre China y Japón Y Filipinas En donde otra vez Está interviniendo De manera Abusiva Estados Unidos Las elecciones En ese país O algún otro conflicto Como el mismísimo Estado de emergencia Que vive La Unión Europea Con los atentados Terroristas Que ya pasan Diario Cualquiera que sea El conflicto Que explote Todos los demás Seguirán Y claramente Entraremos En esa etapa Bélica De guerra Total En el planeta entero Y eso Como ya dije Es extremadamente Serio Y extremadamente Grave Piensen en ello La Unión Europea La Unión Europea